bueno ya en este vídeo les voy a mostrar el regreso a nuestra casa allá en choluteca ya que estuvimos viajando a san pedro sula y pues quería detenerme aquí para mostrarles un día domingo como es el movimiento en el famosísimo lago de yojoa sé que todos los hondureños que ven o me siguen en este canal pues sabrán de qué se trata miren por ejemplo estas cabañitas están bien bonitas los restaurantes estaban full 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 a reventar de gente ahorita les voy a mostrar la zona de los parqueos la calle estaba muy muy congestionada había bastante tráfico para pasar de ese tramo pues estuvimos aproximadamente unos 40 minutos porque había bastante tráfico miren así lucían los restaurantes estaban bastante llenos muy bonito lugar muy recomendado en 100% recomendado la comida muy deliciosa pues en esta oportunidad no pudimos ir a comer pero este ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y pues es un lugar muy muy concurrido miren aquí les muestro el tráfico estaba con una fila enorme los parqueos de los restaurantes igual estaban bastante llenos y pues espero amigos que disfruten este recorrido de regreso a nuestra casa así que quédense hasta el final del vídeo porque también les estaré mostrando otras partes de la carretera como por ejemplo el ciguatepeque que ahí hay bastantes negocios de frutas de artesanía hay viveros con plantas muy lindas entonces en este vídeo van a poder ver todos esos detalles si es nuevo usted por aquí pasa por primera vez por este canal pues lo invito a que se suscriban le dé a la campana de las notificaciones para que pueda darse cuenta cada vez que estoy subiendo un nuevo vídeo aquí va a encontrar contenido muy variado recetas rutinas de limpieza vídeos como este por ejemplo de viajes también hay algunos que otro vídeo en en el canal relacionado a este también va a encontrar manualidades decoración así que lo invito para que se suscribe y forme parte de esta bonita familia gracias que desde hasta el final gracias por el apoyo que dios lo bendiga y espero que el vídeo le guste y sea de su agrado y Sincronización Andrea Oroz 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 colonias que se ven así completamente desde este punto de la carretera y pues también aquí quiero mostrarles o más adelantito creo que se ve hay tomas que hice donde se ve de lejos casi toda la ciudad así que espero que hayan llegado hasta este punto del vídeo ya casi terminamos espero que les haya gustado el vídeo miren qué espectacular esta vista y pues con estas tomas me despido chicas y chicos espero que me acompañen en los próximos vídeos que dios les bendiga gracias por el apoyo y no olvides suscribirse y darme un hermoso like para apoyar aquí en el canal antes i'm 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 i'm